Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga Armonía en Rojo, la obra de Henry Matisse, destaca el lado expresivo de los colores y la fuerza conductora de sus experimentos Esta fue la inspiración de artistas santandereanos que presentan en el Salón Rojo de Fotografía Exposición del programa Nuevos Talentos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga Henry Matisse es un artista francés que en el año 1908 realizó una obra que se llama La Habitación Roja o Armonía en Rojo y partiendo de ahí se tomó la iniciativa de hacer un ejercicio con algunos artistas El próximo 8 de mayo a las 7 de la noche inauguraremos nuestra cuarta exposición del programa Nuevos Talentos Ciclo de Exposiciones de Arte, el Salón Rojo, que es una colectiva de fotografía en donde nuevos artistas audiovisuales fueron invitados Visite el Salón Rojo de la Fotografía para disfrutar de la fusión de la luz, los colores y el espacio del 8 al 27 de mayo en el tercer piso de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!